A medida que te vuelves pacífico, a medida que la ira cae lentamente de tu conciencia, a medida que toda la ansiedad y la amargura y el odio son trascendidos y comienzas a sentir una paz maravillosa, comienzas a notar que aquellas personas que entran en tu aura también se sienten pacíficas, se sienten armoniosas. No estás haciendo nada voluntariamente. Simplemente te has elevado. Te has elevado a un estado superior de conciencia. Una rosa no necesita declarar, soy fragante. Por su propia naturaleza es fragante. Así que no necesitas declarar, estoy haciendo una buena acción, estoy ayudando a otros. Por tu propia naturaleza no puedes ayudar, ayudar a los demás, por tu propia presencia. Y a medida que continúas desenvolviéndote, notas que cada vez te involucras menos en los juegos de este mundo. Cada vez juegas menos. Dejas a los demás en paz hasta cierto punto. Si no puedes decir una buena palabra o ayudar de alguna manera, no dices nada. Y con tu propio silencio has bendecido a otra persona. Gracias. 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 Gracias.